Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un siervo. Después, te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. ¡Gracias! Música Conquistadores nos imponían su dios del miedo. Música 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 Después, me regalabas ese retrato. Música 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 Música